En San Salvador, la policía capturó a Carlos Humberto Hernández, de 38 años de edad, acusado del feminicidio agravado de su compañera de vida ocurrido el 2 de enero de 2020 en el municipio de Teotepeque, en La Libertad. La unidad canina de la División Antinarcóticos de la PNC registró de junio de 2019 a febrero de 2020 un total de 461 alertas durante sus labores en los aeropuertos, puertos y fronteras terrestres del país. Los canes son especialistas en detectar droga y dinero. Un hombre resultó con múltiples lesiones tras ser arrollado por un taxi sobre el Boulevard Venezuela a la altura del barrio Lourdes. Según testigos, la víctima de aproximadamente 35 años cruzó imprudentemente la vía. El automóvil involucrado huyó de la escena. Dos personas lesionadas dejó otro accidente de tránsito sobre la sexta décima calle Poniente y la 47 avenida Sur en la colonia Flor Blanca de San Salvador. Los heridos fueron el conductor de este microbus y el de la camioneta, quien presuntamente se dirigía a excesiva velocidad. El Ministerio de Educación continúa con la distribución de alimentos para todos los centros escolares del país. Unas 350 instituciones recibirán el beneficio en los próximos días en los departamentos de La Paz y La Unión. Este contempla arroz, frijol, azúcar, aceite vegetal, cereal, bebida fortificada, biofortic, leche en polvo y leche líquida, con los que se elaborará el refrigerio escolar.